Y viendo al ceneo tomó su parábola y dijo, Fuerte es tu morada, en la peña está puesto tu nido, porque el ceneo será consumido hasta cuando Asiria te lleve cautivo. Y tomó su parábola y dijo, Ay, ¿quién vivirá cuando haga Dios estas cosas? Y vendrán navíos de la costa de Kitín y afligirán a Asiria, afligirán también a Eber, mas él también perecerá para siempre. Entonces se levantó Balán y se fue y volvió a su lugar y también Balán se fue por su camino. Capítulo 25 Los israelitas, que adoran dioses falsos, son muertos. Fines mata a los adúlteros y detiene la mortandad. Se manda a los del pueblo de Israel hostigar a los madianitas que los habían engañado. Y acampaba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y se adhirió el pueblo a Baal, peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, Toma a todos los príncipes del pueblo y ahorcalos ante Jehová a plena luz del sol, y el furor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces, Moisés dijo a los jueces de Israel, Matad a cada uno aquellos de los vuestros que se han adherido a Baal, peor. Y aquí, un hombre de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos ante los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la entrada del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eliázar, hijo de Aarón el sacerdote, y se levantó del medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el hombre de Israel a la tienda, y los alanció por el vientre a ambos, al hombre de Israel y a la mujer, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron en aquella mortandad, veinticuatro mil. Entonces, Jehová habló a Moisés diciendo, Finés, hijo de Eliázar, hijo de Aarón el sacerdote, ha apartado mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo por mi causa entre ellos. Por eso, yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí, yo establezco mi convenio de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él, el convenio del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios, e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del hombre muerto, el que fue muerto por la madianita, era Sinri, hijo de Salú, jefe de una casa paterna de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita, muerta era Cosbi, hija de Sur, jefe de la gente de una casa paterna en Madian. Y Jehová habló a Moisés diciendo, Hostigad a los madianitas y herirlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en el asunto de Peor, y en el asunto de Cosbi, hija del príncipe de Madian, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Peor.